Con este mensaje, el campeón mundial Emmanuel Vaquero Navarrete confirmó que defenderá su título mundial ante el medallista de Euroolímpico Robson Conceizao este próximo 16 de noviembre, en una super cartelera donde también pelearán Shakur Stevenson contra el noqueador dominicano Edwin de los Santos. Y en un momento daremos más detalles sobre estas peleas, porque hay detalles que son realmente interesantes. Pero antes vamos a hablar de la derrota del discípulo de Don Nacho Beristain, Argy Cortés, que fue a Japón en busca de cumplir el sueño de ser campeón mundial, enfrentándose el día de ayer al noqueador del peso Super Mosca junto a Nakatani, que estaba realizando su primera defensa del título mundial, título que obtuvo al noquear de forma escalofriante a Andre Moloni, y se tenían muchas esperanzas en que Argy Cortés pudiera dar la sorpresa en Japón, porque ya antes estuvo muy cerca de hacerlo contra el Gallo Estrada, haciéndolo lucir terriblemente mal y perdiendo en una decisión polémica. Pero además, hizo un tremendo campamento de entrenamiento junto a Don Nacho Beristain. Su condición física es muestra de la dedicación que le puso, pero esto sirvió poco en la pelea, porque Nakatani lo anuló usando principalmente la distancia, ayudándose de su gran alcance. Argy trató de cortar el ring en todo momento, haciéndolo bien en algunos rounds, pero cuando empezó a sentir los golpes al cuerpo, se quedó sin ideas, porque no pudo hacer nada para frenar estos golpes que le hicieron bastante daño, durante todo lo que duró el encuentro. Uno de los más brutales golpes al cuerpo que recibió, ocurrió en el round número 5, round donde fue mandado a la lona con un bombazo en la boca del estómago. La verdad que fue sorprendente cómo pudo ponerse de pie después de este tremendo golpe, porque fue un golpe seco, de esos que dejan sin aire y sin piernas. Argy astutamente botó el protector bucal, para tener unos segundos más, porque si Nakatani lo iba a finalizar en ese momento, era más que obvio que lo noqueaba, porque Argy Cortés tardó en recuperarse, pero a pesar de que tuvo estos segundos extras, seguía muy lastimado. Por ello en japonés, segundos después, lo volvió a mandar a la lona con otro golpe al cuerpo, luego de una combinación que le entró de forma limpia, y sorprendentemente, Argy se volvió a poner de pie, y trató de darle vuelta a la pelea, siendo mucho más ofensivo, y llegó a poner en algunos problemas al japonés, pero lo volvieron a mandar a la lona en el round número 9, de una forma algo polémica, porque parece que lo empujaron con el codo, y el resto de la pelea tuvo la misma tónica. Argy trató de hacer lo mejor que pudo, es más que evidente que no fue nada más cobrar el cheque, sino que realmente quería el título mundial. Por ello en esta pelea mostró mucho corazón, pero Nakatani fue mucha pieza para él, y ahora el japonés está pidiendo al Cayo Estrada, y al Chocolatito González, a quienes seguramente su equipo ya les está haciendo una oferta de mucho dinero, para que uno de los dos vaya a Japón. Y no sé cómo le va a ir a Nakatani contra uno de estos dos boxeadores, que realmente son buenísimos, pero hay que reconocer que están lejos de su mejor momento. Sin embargo, quien sin duda está en su mejor momento, es el vaquero Navarrete, que como vimos al principio, confirmó que se enfrentará al medallista del olímpico Robson Konseisao. Y esta pelea está dando mucho de qué hablar, y es que algunos están comentando que el brasileño le puede pegar un baile al vaquero, así como lo hizo con Oscar Valdés. Sin embargo, no creo que Konseisao tenga lo suficiente como para ganarle a Navarrete, creo que sí le ganará algunos rounds, pero cuando empiece a sentir el poder del vaquero, creo que tocará a la lona. Y es que Konseisao tiene buen boxeo, pero resiente mucho los golpes. Recordemos que Shakur Stevenson no mandó a la lona, y eso que Shakur no pega fuerte. Es más, Oscar Valdés también lo lastimó, con los pocos golpes que llegó a conectar, y por ello no me sorprendería que Konseisao sienta los ganchos largos del vaquero, diga no más. Pero con esto, no quiero decir que esta será una pelea fácil para el vaquero, pero sí que es casi seguro que va a no quedar al brasileño. Sin embargo, la pelea que me produce muchas, pero muchas dudas, es la de Shakur Stevenson contra el Twin de los Santos. Recordemos que Shakur previamente debía pelear contra Frank Martin, pero Martin a último momento se rajó, lo que fue lamentable porque ya estaba todo negociado, y solo faltaba la firma. Además, Martin no tenía ninguna justificación, y es que tampoco tenía una pelea grande cerca, entonces no habían excusas. Es más, le iban a pagar más de un millón de dólares por la pelea, lo que es más que todo lo que ganó en todas sus peleas juntas. Sin embargo, quien tomó esta pelea fue Twin de los Santos, y esta pelea para mí es más emocionante que la de Martin, porque a Frank Martin Shakur le iba a ganar relativamente fácil, y es que a Shakur nadie le va a ganar boxeando. Pero contra dos Santos, la cosa cambia radicalmente, porque este boxeador dominicano es un pegador. Si bien creo que Shakur le pegará un baile durante casi toda la pelea, es cuestión que siente ese poder desde los Santos para que pase serios problemas. Y un punto clave sobre esto, es que Shakur Stevenson nunca peleó contra alguien con tanta pegada. Además, esta será la segunda pelea de Shakur en la división del peso ligero, por lo que aún no se debe estar tan seguro sobre el rendimiento de Shakur en esta división. Y son todos estos condimentos los que hacen muy interesante esta pelea, que además será por el título mundial del CMV de peso ligero. Aunque como digo, lo lógico es que gane Shakur. Y Top Rank tiene esto en mente, porque su plan es organizar una próxima pelea entre Shakur y el Vaquero Navarrete. No por nada los están poniendo en la misma cartelera, sus intenciones son más que claras. En Top Rank se están frotando las manos para que Vaquero Navarrete y Shakur se luzcan, y organicen este peleón entre México y Estados Unidos. Y es temprano para hablar sobre esta pelea, pero me parece que ambos han estado destinados a pelear desde hace mucho tiempo, porque comparten muchos rivales en común. Pero hablaremos más sobre este encuentro en un próximo video. Pero dime, ¿cuáles son tus pronósticos para las peleas entre Vaquero Navarrete contra Conceizó, y la pelea entre Shakur Stevenson contra De Los Santos?